Yo el viernes Mañana no hay clase, mañana no hay clase Mañana no hay clase, mañana no hay clase Ah, pero yo, el domingo Mañana sí hay clases Mañana sí hay clases Mañana sí hay clases, mañana Tipos de maestro El de inglés Se me olvidó la grabadora, se cancela la clase El de arte o de música No, Lupita, no puedes compartir tu flauta La enojona ¿Cuántas veces tengo que decirte que las mayúsculas van con rojo? El distraído ¿Por qué no me dijeron que el marcador permanente no se borra del pizarrón? El de educación física Ustedes hagan ejercicio y yo me quedo aquí sentado comiendo papitas mientras los veo sufrir El que sigue estar sordo pero en realidad solo te odia Jordi ¡Presente! Jordi ¡Presente! ¡Jordi! ¡Presente! Ay, como no la escucho voy a ponerle falta El que dice grosería ¡Repápanos! Perdón, perdón El que no sabe cómo funciona el sistema digestivo Maestro, ¿puedo ir al baño? ¿Y cómo por qué no fuiste en el recreo? ¡Ay, desperta! ¿Quién eres? Soy tu peor pesadilla ¿Cómo vas a ser mi pesadilla si me acabas de despertar? Me refiero a que soy tu mayor miedo ¿Eres una mariposa? No ¿Te dan miedo las mariposas? Claro, ¿a ti no? ¿Tú las has visto? ¿Las has visto tú? Sí, tiene unas alas preciosas ¿Las has visto de cerca? No Pues busca en Google Hazme hueco en la cama Doritos ¿Cuánto? Diez solecitos No tengo dinero Saque si no vuelvo hasta que traiga dinero Le voy a pedir dinero a mi mamá ¿Quiero unas doritos? No Bueno, voy a ir a su velorio Mamá ¿Qué? ¿Me das dinero para unos doritos? No Doña ¿Qué? Deme los doritos No 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 ¡Suscríbete al canal!